Estamos aquí en la Feria de la Gastronomía y encontramos este Diseño Estudio que nos parece un poco diferente. ¿Cómo se llama usted? Hola, buenos días. Mi nombre es Arcesio Pérez. ¿Y cuál es su actividad? Pues esto es Diseño Estudio. Somos un estudio de interiorismo y estamos especializados en desarrollo de proyectos integrales. Lo que hacemos son diseñar proyectos comerciales desde la base del diseño conceptual, desde lo que es el branding, hasta el diseño de lo que es el proyecto de interiorismo y su propia ejecución si el cliente así lo quiere. Estamos muy especializados en diseñar proyectos como restaurantes, cafeterías, peluquerías. También hacemos proyectos para viviendas particulares y trabajamos a nivel nacional en lo que es toda España. Tenemos un equipo de arquitectos, ingenieros, interioristas para el desarrollo integral del proyecto y tenemos varias delegaciones en Alicante, Murcia, Valencia y Madrid. ¿Has hecho un proyecto en particular últimamente? Sí, pues casualmente en dos semanas inauguramos un proyecto para un chef importante de aquí de España, para Tomás López. Hace un año participó en un concurso muy importante aquí en España que se llama Top Chef. Este restaurante está en Alicante y en dos semanitas se va a inaugurar ese proyecto que va a tener una repercusión muy importante a nivel nacional. Veo allí que sois finalistas para el premio Jovenpa 2017. ¿Qué es esto? Sí, pues Jovenpa es una asociación de jóvenes empresarios a nivel nacional que una vez al año da un premio a las jóvenes empresas más importantes o que tienen una cierta relevancia. Y nos han nombrado finalistas a seis empresas para el premio Jovenpa Alicante. La semana que viene se va a saber quién es el ganador de este premio. Y bueno, para nosotros ya es un éxito y una alegría enorme poder estar en esa final y poder optar a ese premio que para nosotros ya es una alegría enorme poder estar ahí. Es bien, felicidades. Gracias, 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 gracias.